En las afueras de la Municipalidad de Pérez de León se encuentra una gran lista de nombres de las personas que tienen deudas con el Ayuntamiento. Esta lista contempla 10.000 cuentas de personas quienes están morosas por el no pago de los impuestos como bienes inmuebles, recolección de basura, patentes y demás. Estas personas son todas aquellas que, al 29 de febrero de este año, no los cancelaron. SN Sur Noticias observó la lista y buscó los nombres de los regidores para conocer si alguno estaba moroso. Y como se aprecia, aparece en la concejal Kele Jiménez Tabach y Manuel Alfaro Jara, no así los demás regidores. El monto de las deudas suma ya los 800 millones de colones al cierre del año 2015. De acuerdo con Alcides Arias, coordinador del proceso de Hacienda Municipal, algunas de esas personas ya se acercaron a pagar, pero sus nombres no pueden ser borrados de la lista. Tenemos, son varias ocasiones que le hemos puesto. Hay gente que, como algunas personas lo toman con mucho desinterés, no les preocupa, algunos incluso hacen mofa de que están apareciendo en esa lista. Algunas personas sí se sienten bastante incómodos por esa situación y acuden para hacer el pago. Algunos otros le comunican a algún conocido, mira vos estás ahí en la lista, ¿por qué no vas a pagar? Y sobre todo, como se avisa algunos días de antelación, algunas personas toman la gestión de venir antes para no aparecer ahí. Nosotros llevamos un control que es cuando las personas vienen a realizar el pago, se les consulta a qué se debe, por qué es. Si las personas no pagan y su cuenta pasa a cobro judicial, aparte del monto pendiente tiene que cancelar los 50 mil colones por gasto de abogado. Ante esa situación en la administración municipal hacen un llamado a la población para que acudan a pagar. La colocación de esta lista es uno de los mecanismos para que los contribuyentes paguen. También se hizo un volanteo casa por casa. Entonces, en este caso estamos hablando de dos campañas que se han hecho en estas últimas semanas. Tenemos la publicación de esta lista y también un volanteo, un procedimiento en el que se entregaron cerca de 15 mil volantes casa por casa en la que se les comunicó que los tributos estaban a cobro para que vinieran. Entonces, medimos el efecto de estos procesos y nos ha dado muy buen resultado siempre. Hay que entender que no hay una única solución, ni hay una estrategia que cubra a todos los sujetos, sino que lo que hacemos a lo largo del año es aplicar diferentes estrategias que todas van sumando poco a poco. La idea con esto es no tener que llegar al proceso de cobro judicial, que es el más oneroso, el más lesivo para los intereses de los administrados. Precisamente muchos curiosos se acercan a observar los nombres. Está muy bien, claro. Está muy bien porque así todos se ponen al día. ¿Vamos buscando su nombre por aquí? No, mi nombre no. Es un hijo mío que me dijo que me fiera. A ver, ¿por aquello? Por aquello, sí. ¿Y qué opina usted que la municipalidad haga la publicación de esta lista aquí tan pública? No está bien porque así se ponen al día los usuarios, ¿verdad? Yo creo que cada quien tiene su derecho de cobrar de alguna u otra forma lo que le deben. ¿Qué? ¿Le llama la curiosidad ver los nombres? Sí, porque tengo hermanos además que viven allá en San Gerardo. Estoy viendo a ver si ellos tienen alguna deuda con la municipal y para avisarles. Bueno, yo pienso que la municipalidad tiene alguna forma como valerse para cobrar los impuestos, porque los impuestos hay que pagarlos. Lo que uno le dé a la municipalidad hay que pagárselos. Yo pienso que me parece bien. Yo pienso que también tiene otros medios, otros medios, con cobrar, pero si ellos consideran que está de la mejor manera, pues me parece bien. Que el que no quiere estar en esta lista que pague. Yo pienso así. ¿Y lo veo observando aquí los nombres también? Por observar, pero no porque esté, por curiosidad, no porque esté mi nombre ahí. Esta lista estará aquí por unas dos semanas más. ¡Gracias!